El artista urbano Elvis Manuel Santos Alcántara, mejor conocido como Onguito Wah, acaba de volver a hacer noticia. Y es que cuando se disponía a viajar a hacer algunas presentaciones a Colombia, fue apresado por el Dikrin. Antes de seguir con toda la información, te pido que te suscribas a este canal y le des a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y es que el artista urbano Onguito Wah fue detenido la madrugada de este miércoles en el Aeropuerto Internacional de las Américas, Ayla, cuando pretendía viajar hacia Colombia. Fue impedido de abordar el vuelo DM3440 de la aerolínea Arjet que tenía destino a Cartagena, Colombia, donde supuestamente tenía programado una presentación. El artista, que según se sabe, tiene impedimento de salida debido a que está bajo investigación por la muerte de una persona en un accidente de tránsito, se disponía a viajar, como ya dijimos, este miércoles. Y como puede observar en las imágenes, se presentaron algunos agentes de el Dikrin y fue apresado. Según los reportes, afirman que Onguito Wah con Tique en mano se encontraba en la fila para realizar su proceso en emigración. Allí las autoridades lo apartaron de la fila y lo condujeron a una oficina para interrogarlo y confirmar lo del impedimento de salida del territorio dominicano. ¿Y qué opinas tú? Déjame lo que piensas sobre este caso aquí debajo en la caja de comentarios. Y no olvides suscribirte a este canal y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Lo de hoy es red.